¿Qué pasa con Claudia Muracá? Todo esto, y bueno, una fiesta fantástica, no sé, no encuentro muchas palabras, pero es fantástico. Bueno, justamente vos lo dijiste, la provincia da para esto, no es igual en todos lados, la provincia da para esto, siempre puertas abiertas a lo social, a lo inclusivo, a la discapacidad. Bueno, a mí me dieron la posibilidad hace ya varios años, yo trabajo también en la Universidad de La Punta, en el área de Jerez, tengo un equipo de lujo trabajando ahí en toda la ULP. Y bueno, que nos abren puertas permanentemente, de ahí sale lo de formar algo a nivel nacional, se forma algo a nivel nacional que es ACWA, ajedrecista a Ciencias Unidas de Argentina. Hoy tengo el orgullo también, aparte de ser de IPCA Presidente de América, de presidir la Asociación Argentina también. Y bueno, competir acá, competir por todo el país, viajar al principio era yo, después lo lindo fue poder llevar a todos nuestros grandes... Contenerle que se puede. Demostrar que se puede. Animarse. Y estar, y los talleres sociales que son nuestro orgullo, acá en San Luis, en la ciudad de San Luis, en Villa Mercedes, en Merlo. Y bueno, demostrando, demostrando que se puede. Y bueno, eso es un poco lo que nos enseñó Claudia, y todo este equipo de gobierno y la ULP, ¿no? Y nobleza obliga a responder a tanto apoyo. Gracias. Gracias.